El terremoto de magnitud 9.00 grados en la escala Richter provocó olas de hasta 30 metros que se convirtieron en un fuerte tsunami que arrasó con residentes y casas de la región. Cerca de 16.000 personas fueron confirmadas como muertas y aún 3.000 siguen desaparecidas luego de cumplirse tres años de la catástrofe. La recuperación está lejos de ser completada. En febrero de 2014, alrededor de 270.000 personas siguen sin hogar permanente, incluidos algunos refugiados, tras la radiación expedida por la planta atómica de Fukushima. Varios representantes del gobierno se reunieron en el centro de Tokio para conmemorar el momento exacto del terremoto con un minuto de silencio y dejando flores. Por su parte, Shinzo Abe se comprometió a acelerar el proceso de recuperación. Hay muchas personas que todavía no pueden regresar a casa debido al accidente nuclear. Acelerar el proceso de recuperación con el fin de que los evacuados puedan regresar a su vida normal tan pronto como sea posible es la única manera en que podremos pagar las muchas almas de las víctimas que velan por nosotros en el cielo. A pesar de lo anterior, Abe se comprometió a reiniciar los reactores nucleares en todo el país a pesar del creciente sentimiento antinuclear en Japón.